La intervención de lo que es el proyecto de urbanización de Nuevo Paisandú involucra varios aspectos técnicos para abordar el punto de vista de lo que es la vialidad, lo que es el drenaje urbano, el umbrado público. Y bueno, la primera instancia de intervención que nosotros vamos a estar trabajando es en dos frentes. El primer frente de Cordón Cuneta, que estamos ya arrancando en María Agustia de Goya, que fue lo que anunciamos el día martes cuando nos presentamos en el barrio. En donde ahí estamos haciendo una intervención de Cordón Cuneta, en la zona más alta de la cuenca, en donde no tenemos intervención de pluviales, o sea de caños que van enterrados. Y el segundo frente que vamos a estar arrancando es Aguas Abajo, donde está la desembocadura, con todo lo que es las canalizaciones de pluviales que van a conformar la red interna del barrio para poder evacuar el agua de lluvia. Estamos en una planificación de 18 meses aproximadamente. Tratamos de hacer el impacto menos dañino a la vida de cada uno de los pobladores de la zona, pero siempre algo molesta. La obra es algo que hay que realizarlo. Estamos hablando de entubamientos de diámetros importantes, en donde van a zampeados a profundidades de canalización, que son importantes para poder salvar todas las viviendas que hoy en día tienen problemas de anegamiento pluvial. Y eso nos lleva a que hay que tener mucho cuidado para aquellos vecinos que viven en el lugar donde estamos trabajando. Para eso nosotros pedimos y alertamos a la población que justamente en los lugares en donde estemos trabajando tengan cuidado, van a tener molestias. En algún momento no van a poder ingresar con sus vehículos dentro de la vivienda, pero son todas molestias que son transitorias y que ya les digo, nosotros las venimos planificando de manera de poder afectar en el menor tiempo posible. Es una práctica que ya la hemos desarrollado en varios barrios de la ciudad de Paisandú, con éxito. El equipo técnico de la Intendencia ha trabajado arduamente para poder abordar y llegar a una solución que sea viable desde el punto de vista técnico y operativo. y obviamente que con esto se soluciona el problema de Nuevo Paisandú. Estamos hablando de más de 4 kilómetros de tubería que vamos a instalar, con una cantidad importante de captación de tal manera que cada vivienda va a tener al resguardo el anegamiento que hoy en día tiene de agua.